Era un hombre de veras valiente, se burlaba de la policía, a su bando traía mucha gente, su negocio se lo requería, cuadroso y también muy alegre, como el diablo se le conocía. Donde quiera sonaba su nombre, y sonaba su cuerno de chivo, cada raza que llevaba a un hombre, no fallaba, era muy efectivo, no apreciaban mucho sus patrones, y se diga su gente y amigos. El dinero, el poder y la fama, son tres cosas muy afrodisiacas, sin buscar las mujeres se sobran, solteritas, violadas y cantadas, a gozar de la vida que es corta, es que el diablo rodeado de jamás, para mí la pobreza es historia, y la dejanismo es la punta de bala. Somos gente del cárcel del diablo, les sentían a los federales, de inmediato les habría dos pasos, era más que efectiva la clave, sabían bien que si no hacían caso, sus cabezas volarían al aire. En la mafia también hay escuelas, fue maestro y ejemplo de varios, la parada de frente a cualquiera, fueran leyes o fueran contrarios, nos fijabas como coladeras, que no caberá el mismito diablo. Los valientes se heredan, no hay duda, lo que suamos lo aprenden los hijos, las ofensas más grandes verduras, no se olvidan ni por un ratito, la venganza fue de gran altura, y respeto para el muchachito, con un cuerno de cuatro familias, no dejo a nadie vivo el diablito.